Bienvenidos a la jueza, la demandante, la señora Rosa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el demandado, don Luis, muy buenas tardes también. Buenas tardes, Luis. Señora Rosa, ¿cuál es su demanda? Mi demanda es para que este caballero le devuelva a mi hija su casa. ¿Este caballero? Este caballero. Este caballero tiene la casa... Era mi consuegro. ¿Su consuegro? Sí, sí, él era el suegro de mi hija. Bueno, el problema era. O sea, lo digo era porque ya no tenemos ninguna relación familiar. Pero su hija sigue... O sea, ya lo tiene relación con el hijo del caballero. No, lo que pasa es que mi yerno falleció en el año 2009. Cuando falleció mi yerno, hacía un poco más de un año que había comprado una casa. Este caballero le abrió una libreta de ahorro cuando él era... Ni siquiera conocía a mi hija cuando abrió esa libreta de ahorro. Entonces, vino el tiempo en que quiso comprar una casa y solicitó un... Estos préstamos que hace el banco, o sea, fuera de que tenía un subsidio de las 200 UF, sacó un crédito hipotecario. Y con eso dio y partió el asunto de la casa. ¿El hijo del señor? Sí, claro, Luis. Entonces, vino después que él tuvo un infarto, porque él tenía una cardiopatía dilatada desde niño. Era un hombre joven, ¿no? Sí, y él fumaba y bebía. No bebía en exceso, como para quedar botado, pero sí era de tomar cerveza todos los días y fumaba bastante. Se levantaba fumando. Todo eso lo afectó y le dio un infarto. Lograron estabilizarlo y lo dejaron en una lista de espera para una operación. Lo operaban en la clínica Las Condes, le pusieron una malla alrededor del corazón, unas válvulas. Pero él no se cuidó adecuadamente. Y cuando vino el segundo infarto, no sobrevivió. Después de eso... ¿Qué edad tenía? 43. Después de eso vino... Pero es que lo que pasa es que era algo congénito, era de niño, entonces... Todas las condiciones, además, que sumaban riesgos. Mi nieto, su hijo, también nació con esa misma cardiopatía, con la salvedad que el niño a los dos años fue operado. Así que el niño no corre el mismo riesgo. Bueno. Pero hasta esa época su hija era la señora pareja cónyuge, no sé, del hijo de este cabello. No, sí, no se casaron en matrimonio. ¿Era un matrimonio? Un matrimonio. ¿El caballero falleció entonces viviendo con su hija? Sí, 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 teniendo una buena relación de matrimonio. ¿Y la casa? ¿Cómo llega el caballero a vivir a la casa? Bueno, lo que pasa es que Luis y su padre siempre vivieron juntos. O sea, desde que... Desde ese tiempo. O sea, siempre vivió con él, entonces cuando se fueron a la... compraron esa casa. O sea, ¿fue su hija la que se fue a vivir a la casa donde había vivido el hijo de Luis? No, o sea, al principio, porque ellos vivían en otro lado. La casa se compró después, cuando ellos ya estaban casados. Ya. Tiempo después. Entonces, cuando ellos, o sea, compraron la casa, al poco tiempo fue lo que le pasó a mi yerno. Yo diría que un año y medio, más o menos, alcanzaron a estar en esa otra casa antes de que él falleciera. Después, como que al otro día, este caballero ya a la semana quería que hubiera salido el seguro de desgravamen. El seguro de desgravamen tuvo problemas, porque por el corto tiempo que tenía, y más encima el hecho de que él tenía una enfermedad preexistente, lo rechazaron. En primera instancia salió rechazado. Gracias. Gracias. Gracias.